Música Buenas tardes a todos A la familia de Betéabano, realmente complacido por este regalo para la ciudad A los funcionarios, a los vecinos de Reconquista Y muy especialmente quiero en esta fecha, en el aniversario de nuestra ciudad Agradecer la presencia también de dos ex intendentes, comandador Carlos Pobresini y Héctor Campo Que indudablemente han marcado también y han dejado su sello En la impronta de nuestra ciudad Y que día a día la vemos crecer más o mejor Particularmente, bueno, me siento muy emocionado Sinceramente, por esto que es Por un lado la imposición del nombre a una sala de exposición de nuestro museo Y un nombre que no surge de la decisión burocrática Ni de los designios de un funcionario de turno Sino como bien dijera nuestra directora del museo En la búsqueda, en el hurgar de la historia De nuestros artistas en la ciudad Surge este nombre No es casualmente O por lo menos no fue esa la intención Por el hecho de haber pertenecido a este edificio a la familia Que lleve este nombre también familiar Sino que fue, como bien lo dijera nuestra directora En la búsqueda de las raíces de nuestros artistas locales La imposición del nombre a esta sala Así que agradecido a los familiares Por brindarnos esta posibilidad Y por supuesto, agradecer las donaciones que han hecho para este museo En el caso de la colección musical Y también del piano Porque indudablemente van a ser valores fundamentales para este museo Y por supuesto para ser exhibido No solo para Reconquista Sino para toda nuestra comunidad regional y provincial ¡Gracias!